El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral ha presentado la plataforma Nunca Más y Nosotras, una agenda política feminista que servirá para facilitar el acceso a conceptos que permitan a candidatas y candidatos a cargos de representación popular, así como para los ayuntamientos y al gobierno del estado, a sumarse a causas colectivas que han exigido las mujeres durante años y así brindar propuestas concretas. La abogada Marlene Martín, representante de la organización Las Temis, reconoció que las mujeres han ejercido dinámicas de poder desde espacios que no son necesariamente los de representación popular, pero ahora se han reunido frentes de parte de líderes mujeres que sostienen una agenda común, mientras que Michelle Villanueva, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadanía y Género en el INE Querétaro, expresó que esta agenda está hecha precisamente para que las y los políticos suscriban porque son demandas mínimas de justicia y dignidad desde diversos enfoques feministas. En tanto, la psicóloga Clara Aide Hernández Martínez expresó que las esferas en las que se basa el documento son paridad en todo y libre violencia, por una vida libre de violencia y acceso a la justicia y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Quienes tengan una candidatura en los próximos comicios y se sumen a la agenda Nunca Más y Nosotras deberán expresar qué programas y proyectos promoverán para poder lograr estos fines. Destacó que esta agenda también está basada en los compromisos que el Estado mexicano ha hecho con otras instancias internacionales. La participación paritaria en la vida política de nuestro país, el fortalecimiento institucional como segundo tema, el derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, como tercero, el cuarto, el derecho al cuidado digno y tiempo propio y el quinto, los derechos sexuales y reproductivos. Cabe mencionar que para identificar cada tema, así como el Estado que guarda cada problemática, se realizó un breve diagnóstico desde la perspectiva de género y el enfoque basado en derechos humanos. Además, por supuesto, de haber tomado en consideración los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la Plataforma de Acción de Beijing. Imágenes de Manuel Tobar Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ Gracias por ver el video.